con una tira de pines hembras claro, si no con una tira de pines como estos, que ustedes puedan conectar a la raspberry, a los pines de la raspberry conectados a estas hembras y la protoboard la pueden conectar con estos con eso se evitarían hacerse del PCB porque por ahí si están en algún lugar que no tienen ácido, no pueden comprar ácido yo me encontré pensé, estaba reconvencida que tenía la plaquita una de las plaquitas siempre me había quedado con una de las placas de prueba y el año pasado como estuve de licencia la segunda mitad del año la plaquita se la dejé a los profes que me reemplazaron y cuando la fui a buscar ahora no la tengo así que digo, bueno, tengo componentes pero pensé que tenía la plaquita así que estoy igual que ustedes, no tengo nada si no me voy a tener que ir hasta la facu o mandar a alguien que me la busque debe estar en el laboratorio pero me pasó eso, que yo estaba convencida de que tenía la placa y me encuentro con que no y bueno, igual no hace falta chicos les digo, no hace falta que quemen el PCB y que lo hagan ahora justamente les quería mostrar eso porque el otro día no les mostré cómo debería quedarle la plaquita terminada a ver, vamos a compartir la pantalla sí, también dice cortarlas un toque el problema es profe, una pregunta no es la cosa sino que salga bien la impresión sí, bueno, eso la impresión es es cancha me parece tratar de, si es para pasar digamos al PCB Lo que hice siempre fue repasar las pistas Con fibra indeleble Para que no se corten Miren, esta es la plaquita ¿Cómo quedaría? Porque ustedes tienen El PCB publicado Estas imágenes, pero no tienen ¿Cómo quedaría? Aquí nada Ahí le puedo hacer Ven que es Eso Acá estaría conectada la Raspberry Pero es eso, básicamente Una serie de diodos LED Con su resistencia limitadora Después tienen un Deep Switch Que también con la resistencia limitadora Unos pulsadores Y este es el conector que les dije Que es el conector del módulo del ADC ¿Sí? El ADC El I4SS puede ser el ADC 1115 ¿El ADC? Sí ¿Lo conoces? No Tendríamos que ver Si son compatibles Los pines Con Con lo que están Diciendo Tienen todos los pines Tienen todos los pines De entrada analógica Los cuatro Lo único que falta Es el de salida No más analógico Pero todos los otros El de clock De entrada Salida Salida Lo tiene Y obviamente El BCC Bueno Vos tenés que fijarte eso Porque Que los pines Del modulito este Sean iguales A los que vas a comprar vos Y que sea compatible Las tensiones También ¿Sí? Sí Trabajan entre 2.2 a 5.2 Así que Creo que son Están Está bien Está bien ¿Es el ADC? ¿Quién sea el 3,3 voltios? ¿El I4C? ¿Y GND? ¿Cómo? ¿El ADC? ¿Qué es lo que lleva? ¿El 3,3 voltios? ¿El GND? ¿Y el I4C? Claro Tienen las 4 entradas Las 4 entradas Bien digo Analógicas No tiene la salida Eso sí No sé Hasta qué punto A ver si lo tengo acá Publicado A ver A ver Si lo tengo Ese modulito Yo también lo llamé Para pedirlo Y me dijeron Que no tenían en stock Y que no sabían Cuando le iba a llegar No sé si ¿Alguno lo puedo conseguir? Estoy tratando De encontrar el Acá No, bueno Bueno Si no se consiguen Chicos No se preocupen Ya veremos Cómo Cómo lo solucionamos Ya veremos De última Ustedes hacen el código Y me lo envían a mí Que tengo el módulo Y lo probaré Yo al programa Pero no se preocupen Por eso ¿Qué quería ver? Hablo del ADC ¿Cómo? Una pregunta Con respecto A lo de la programación Esa de la terminación De Linux He probado el código Por ejemplo Y no me funciona Pero para hacer En modo canónico Lo determino ¿Ah no? No Lo probé en la computadora Con Linux No lo probé Pero no me anda No sé por qué No me anda Lo corriste tal cual El ejemplo Porque viste Que yo En la clase pasada Se los mostré Bueno Tendría que pasarme el código Cómo lo escribiste Y pasarme Cómo Paso a paso Qué hiciste Para correrlo Para ver si hay algún error En eso Mándamelo Lo corrí con el Geani Porque estaba corriendo Poniendo el comando Y dije Lo voy a correr con el otro Y igual Ajá Bueno Después se lo pasa Dale Después pásamelo ¿Estaba viendo? Sí ¿Hola? Sí ¿Quién me habla el chico? Bueno Quería ver la hoja de datos Del ADC Si dice el tema De los pines de entrada Ah Quedó un micrófono abierto Chicos Entonces Bueno Decime Ingresás por Por VPN ¿No es cierto? ¿A quién le quedó abierto el micrófono? Manuel Tenés abierto el micrófono Ah Pero este es el Es el datasheet del mod Del Del conversor Digamos Pero no del módulo El módulo no tiene todas estas patas disponibles Todos estos pines disponibles A ver si lo encontramos El módulito Me lo había mandado por Telegram Me parece Sí, profe Pero no tiene más La página Esa que vendía Yo lo quise comprar Pero no tiene más en stock Ajá ¿Podríamos usar otro? ¿Algún otro ADC? Y bueno Fijémonos No Podemos buscar eso Sí Teniendo en cuenta Cómo está hecho El diseñado El esquemático De la plaquita Y si no Hay que modificar La placa esta ¿Sí? Pero la idea Es tener eso Un Un conversor Analógico Digital Que sea Y si consiguen Uno similar Que esté Que se comunique Por SPI O Este era Por I412 ¿No? Claro Yo tengo Un Pero no sé Comunicar Por I412 O sea Tenés que hacer Una plaquita Y comprar El chip Para comunicarte Por I412 Claro Este modulito Tenía eso Que estaba Fácil De conectarlo Ahora que tengo El esquemático No, no No rota Pero tenía Pero tenía No recuerdo Bien cuáles eran Los conectores Para ese Para eso I412 Profes Bajo un poquito Más la página ¿Cómo? Los conectores Para el I412 ¿Te gustamos? La clica Diciendo Conversión Analógico Digital Si Si Este se Se conecta Por I412 Pero No me acuerdo De cuáles eran Los pines Que teníamos Para I412 Había dos pines Había dos pares De pines Para I412 Uno Estaba La primera línea De abajo ¿Cuál es la duda Profe? No Al tema De los pines Si les va a servir Otro El otro módulo Que me está nombrando El chico No sé quién es Si va a servir Para reemplazar este Por si no consiguen Este modulito Tendríamos que ver Cuál puede ser El reemplazo Quería ver Qué pines Teníamos disponible En la plaquita Que está diseñada Pero no recuerdo Cuál es Así que Bueno Después Yo me fijo Me fijo Veo Qué se puede Conseguir Para reemplazar Esta Este módulo S ¿Alguien más Tuvo problema Para conseguirlo? O lo Profe ¿Lo pudieron conseguir? Si no la otra Es hacer un pedido A Buenos Aires Ahí Nos organizamos un par Para que no nos maten Con el envío Y Lo pedimos Alguna casa En Buenos Aires Electrónica No creo que tarde Más de Una semana Puede llegar a tardar Para tener Yo Mira Yo el año pasado No hace dos años Lo compré Lo compré Un chico De ahí De Nueva Córdoba Que traía Componentes Electrónicos ¿A Samuel? Si a ese chico Le preguntaba Si lo tiene ¿Qué tiene ese profe? Tiene solamente La DC 1115 Nada más Trabaja con esa Con esa configuración La misma Nada más que todos Los pines Están parales A ver Va a ser una adaptación Digamos Para decime ADC 1115 Vos me decís Que es el mismo Pero Tiene los pines Diferentes Digamos Sí O sea La tira de pines Son los 10 pines Directamente Sobre la misma línea Digamos No se podría conectar Igual que El PSF En 8591 La placa Esa que usted Tiene ya Diseñada Ahí ya No se podría Utilizar Y no Si no tiene Los mismos pines No O sea Tiene los mismos pines Es el mismo Adaptador De otro fabricante El otro Es de Phillips Y este Texas Instruments Si no me Mal la recuerdo Pero ahora Tiene la misma Especificación técnica Que todos Ya me fijé En el Datasheet Sí En la ADC 1115 En la placa Se usa Los pines 1, 3 y 5 El 1 creo que Es BCC Entonces sería El 3 y 5 Para el I4 O sea ¿Saben cómo está Hecha la plaquita? 1, 3 y 5 Claro Pero el 1 es BCC Entonces sería 3 y 5 Para datos Bien Pero hay que ver Cómo se Comunica Ese módulo Que me está proponiendo Este chico ¿Cuáles me dijiste Juan? El 3 y el 5 El 3 y el 5 Acá está SDA y SCL Y tiene un pin El conector Tiene un pin Que va a masa Y el otro Que va a BCC Sí Si no De última Si tiene la misma Cantidad de pin Lo podemos conectar Con cablecitos No se falta Exactamente lo mismo Porque es la entrada Digital Ese es el clock El SCL es el clock Y el SDA Es la entrada De salida Digital De datos Sí De datos Sería el mejor Claro O sea Si no tiene la misma Distribución No podemos poner Con cables Y chao En vez de conectarlo Directamente a la plata Claro Con los cables Que mostró usted Siempre se puede hacer Directamente con eso Para no hacer Tanto lío Claro Si tienen O sea Si el único problema Es ese Que la distribución De los pines Es distinta Bueno Se pueden conectar Como dicen ustedes O se puede Modificar el PCB Simplemente No sé Fíjense La plaquita Del PCB A ver si me deja ver Fíjense Acá estarían los conectores Para el modulito De la DC Si ustedes La están por quemar Y bueno Y tienen comprado Ya el módulo Diseñenla Rediseñen este Conector Para que Para poder Conectarlo Directamente Sí Sí Pero si todavía No la quemaron En la placa Esto es re fácil Modificarlo ¿Tiene el archivo De Kikad Para bajarlo? No El de Kikad No lo tengo No lo tengo Porque me quedó Que Este Este trabajo Lo hizo Lo hizo un alumno Y Tenía un Kikad Una versión vieja Y entonces No No lo recuperé Así que no No lo tengo Para que lo modifiquen Pero modificarlo Con el Fibrón indeleble Es re fácil Fíjense Un poquito Un poquito Más gruesa La pista De eso Sí Cambiarle Las conexiones Porque tiene que cambiar Esto ¿No es cierto? Las cuatro conexiones Están Tendría que buscar El modulito ese Para ver que Bien la disposición De los pines Y ver Y ver cómo Pero bueno Si no Si lo van a hacer En la protoboard No hay problema Porque lo conectan Directamente Como quieren Si Si la única diferencia Es los pines Bueno Ese modulito Les va a servir No hay problema La disposición De los pines Digamos Igual Yo me estaba Haciendo mi placa Sí Con Una entrada Autocopla Y para poder Conectar Un real Para poder manejar Potence Sí O sea Yo lo que Les contaba Era eso La placa Esta Es para Para Cubrir Las necesidades Del práctico ¿Sí? De este práctico Simple Que solamente Lo máximo Que les pide Es Una comunicación Serie Con otra Con otra Raspberry ¿Sí? Ustedes si quieren Hacerse una placa Que tenga mayores Prestaciones Y diseñársela Como Que les sirva Para técnicas Y además Que les sirva Para algo Que quieran Algún proyecto Que tengan ustedes Son libres De hacerlo Mientras funcione Lo que le pido Acá en el proyecto No hay problema Justamente Les iba a mostrar Esto En el En el taller Este Que les Dejé el link De la Raspberry Taller de Raspberry Cuando habla Acá De entradas Y salidas De la Raspberry Les Cuelga Un par De De links Que 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 tienen Lo que es Circuitos de protección Para el Para el Puerto GPO ¿Sí? Creo que es este Fíjense Quería mostrarles Esto Por si Alguien Quiere hacer Algo Más Mejor Diseñado Que Simplemente Unas Resistencias Limitadoras De corriente Si quieren Ponerle No sé De transistores Octocopladores Para proteger Más A su A su Raspberry Tienen libertad De hacer eso ¿Sí? De hacerlo Como Quieran ¿Sí? Bueno Justamente Quería mostrarles Esto Tienen Para La Para protección Del GPO Si Lo van a usar Para salidas Para conectar LED Por ejemplo Y bueno Les propone Varios circuitos El circuito Básico Es con Una Resistencia Limitadora Que es tal cual Lo que están Aquí En la placa ¿Sí? Les Propone Un valor De resistencia Según la corriente Que van a Demandar El puerto Les recomienda Por ejemplo Que usen Una resistencia 470 Ohm Eso les va A proporcionar Una corriente De 2.7 Miamperes Para una salida De 3.3 volts ¿Sí? Y después Les propone Otros circuitos Por ejemplo Para Usando Transistores También Para controlar LED ¿Sí? Que son Otra forma De proteger A su puerto GPO ¿Sí? Porque No tiene Mucha capacidad Con respecto A lo que es La corriente Que puede suministrar El puerto GPO Entonces Si ustedes quieren Protegerlo mejor Bueno Tienen Estos Circuitos Propuesta Que si Quieren Investigar Un poco Son Válidos Para proteger A su puerto GPO Así Así como Tienen Paracircuitos Para Salidas De LED Tienen Paracircuitos De switch De entrada De switch Que esto También Lo vamos A usar Conversor Analógico Digital Bueno Pueden Meterse Y Ver un poco Que es lo que Hay disponible Fíjense Entré Desde El taller De la Raspberry En esta parte En este link Que dice Circuitos De protección De GPO ¿Sí? Está en ustedes Si quieren Hacer algo Un poco Más Más Elaborado Digamos Algo mejor Que la plaquita Esta ¿Qué más? ¿Cómo? Hay un driver Que viene Que son De arreglos De transistores Darlington El 9LN 2803 Y eso está bueno Porque Cuando funciona Con 3,3 Golpes Cuando vos le pones Un pin alto Lo que hace Es conectar a masa Es a Con la lectora abierta Entonces con eso Puedes conectar Hay muchas placas Ya diseñadas Y en venta Para Que tienen Incluso LED Switch El pulsador Los sombreros Los sombreros O hat Que se llaman Claro Como estas Que son Estas placas Pero Son caras Me parece Para lo que es El práctico Que nosotros Queremos hacer Son cosas Muy caras Y que ustedes Las pueden hacer Tranquilamente Ya están en cuarto año Y estas placas Imagino que las han Diseñado Y han hecho Varias ¿No? Sí No Tengo el trabajo El tiempo Que te duele A pasar No Está bien Pero por eso Les propongo Háganlo Si ustedes Son prolijos Lo pueden Armar Al circuito En una Protoboa Tranquilamente El tema Es que tengan Seguridad En que Las conexiones Que te hacen Y que no se les vaya A hacer un cortocircuito Hay que tener Cierto cuidado ¿No? Pero si son prolijos Y son cuidadosos Lo pueden hacer Directamente Sobre una Protoboa Y se evitan Todo el tema Del planchado Del Quemado Del PCB De perforar La placa Soldar Toda esa historia Que Si están en su casa Y no tienen que andar Llevando el circuito La placa A la Facu Se puede hacer Tranquilamente En una Protoboa ¿Sí? Bueno Eso quería contarles Sobre la Plaquita Les mostré Entonces Cómo debería Quedarles Sí Ya les mostré Pero debe ser Cerrado Así era Cómo quedaría Y A ver si hay Algunas fotos Sí Acá está La foto Para los que Tienen Todos los Componentes Abajo Se suelda Lo que es El conector Que va Al GPIO De la Raspberry Y este Y este Conector Está soldado Como A ver Si tengo Uno Acá No Tengo Tengo solamente La parte De Yo le doy los pines Y lo hice SMD Eso mismo Le quería mostrar Porque estos Conectores Vienen con Los pines A 90 Claro Viene recto Y los puse a 90 Y los corte Para que entren Los doblas Los pones así Y para que no No cortocircuites Con las pistas Porque son muy largos Los pines Se los corta De la longitud Que sea necesaria Para que entren Justo Acá En los pads ¿Sí? Esa fue la forma Que encontré Para diseñar Este Este Conector Si no tenía que ser Una placa Una placa Doble fase Para soldarlos Por el Del otro lado Con los conectores Entonces bueno De esta forma Funcionó Y Queda bastante Robusto Cuando se sueldan Todos Le da bastante Soporte Como para Para poder Conectarlo Y desconectarlo De la rara Bueno Eso es lo más Raro que tiene Es el conector Este Que hay que Doblarle los pines Y cortárselos Para Para que entren Justo Justo A Ahí A los paddles Y lo demás Son todos Conectores simples Como les dije Antes ¿Sí? Un par de led Esto es el único El único puente Que quedó Si no se podía Conectar Igual Esa es la Plaquita Pero como les dije Ustedes tienen libertad De hacer su diseño Mejorarlo Si lo quieren Compartir Lo comparten Bueno ¿Qué les había dicho? Entonces Para hoy Quería hablarles De eso Que seguramente Todos están Están trabajando Sobre la placa O la mayoría Están allá Empezando a trabajar Sobre la placa Y Bueno Quería Me tuve varias consultas Sobre este Ejercicio Sobre el ejercicio De Sobre el ejercicio El 1 Básicamente Las preguntas Fueron Sobre Sobre el uso De GDB ¿Sí? Con Con esta Con esta función Main Que está aquí Tan C Si quieren Les muestro Otra vez Cómo se Se compila Cómo se corre GDB Para hacer esto ¿Sí? Se los puedo mostrar Acá Desde la PC Y También tengo Conectada La Raspberry Como quieran Yo tenía idea De hacer eso Porque Tuve consultas Sobre esto Y bueno Me pareció Que si todavía No lo hicieran En el ejercicio Les venía bien Un repaso Y Bueno Ahora La única consulta Que tuve Sobre esto Fue De uno de los chicos No El de este Ganó a derrotar No El del punto Yo le quería consultar ¿Pudieron hacer Estos ejercicios? Sí El dos Por el tema Del retardo Porque yo logré Hacer un retardo De cuatro segundos Nada más ¿Y cómo lo hiciste? ¿Con un Simple look? Claro Sí Con un Ford Digamos Que contaba Desde uno Por diez A la nueve Iba decreciendo Y así me hacía Dos segundos Y lo hice De un Ford Unido Dentro de otro Ford Y ahí sí Logré cuatro segundos Pero me parece Muy poco No Está bien Incluso que sea De un segundo Cada un segundo Enviar Porque esto El práctico Les pedía Que la prueba Sea Enviando un mensaje Claro Sí Línea por línea Si un Vía Cada un segundo Una línea Está bien No Ya Cuatro segundos Es mucho Yo pensé Que digamos Para lo que queremos 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 Que genere Que genere El retardo De ser Después veremos Cuando lo usemos En el proyecto Si hay alguna Limitación En esa En ese Ahí yo lo hice Directamente Con cantidad De ciclos Es decir Que empezaba El registro Simplemente La variable Que se guardaba Si era más grande Obviamente El retardo Tardaba más Pero Para poder saber Cuánto Poder hacer una estimación De cuánto tiempo Sería eso Habría que hacer Una conversión Dependiendo de la Frecuencia del clock O cómo sería Para poder sacar Entonces De un número Que se ingresa Una cantidad De segundos Que se quiere Qué valor Tendría que empezar El registro Y empezar A decrementar De eso Y sí Pero Sí Pero es Muy relativo Es muy relativo A lo que esté Corriendo Porque no es Tu único programa El que corre La PC En ese instante O sea No sé Si va a ser Tan preciso Tan fácil De saber Yo lo hice Con la Raspberry ¿Cuánto tiempo? Claro Profe Yo a ojo Puse 550.000 Como multiplicador Del número que ingresaba Y 550.000 Es un milisegundo Ciclos Claro Y fue a ojo Más o menos Eso también Está pelada La Raspberry No tiene nada Corriendo atrás Capaz Si tiene algún Otro proceso Detrás Más tiempo Sí Sí, sí Por eso Para poder estimar Bien Qué tiempo Debería estar Bueno No, en CA Hay algún par De funciones Que podrían usar Para Para determinar Ese tiempo Sí Además de usar Este retardo Usar otra función Como daba Como daba Como daba Como una especie De esqueleto Ahí Esa función Que está ahí En la pantalla Yo pensé Que hay que salir Ese formato Por eso tampoco Quise salir Mucho de ahí No, pero está bien Hay que seguir Ese formato En sí Pero No se pide nada Digamos Con respecto A la precisión De cuántos segundos Se va a obtener Según la variable De entrada Se dan cuenta ¿Cómo hizo la implementación De ese ejercicio En algo ¿Cómo? Si puede mostrar Cómo hizo la implementación De ese ejercicio En algo No sé si lo tengo hecho En la ras verde No, me parece que no No lo tengo hecho O la última Teóricamente Digamos ¿Cómo lo agregan? No Es como Está acá Es leer Una variable E ir decrementándola Hasta Que esa variable Sea igual a cero Sería como un for No tiene otra cosa Más que eso Es con un for Sí Bien O sea Lo que les pide Es Es eso Que escriban En assemble La estructura Del y Bien Sí No, no tiene nada raro No tienen que complicársela Mediendo los segundos Ni nada de eso O sea El número que yo le pase Tiene que ser un número Bastante grandecito Como para Como para que me dure Un tiempo significativo Y claro Sí, sí, sí De último Lo que vas a hacer Sí, eso van a tener Que ir probando Van a tener que ir probando A ver cuál es Aproximadamente Que sea Una línea Cada un segundo Estaría bien Pero Pero también Es aproximado O sea Lo único En el main Ustedes pueden usar Las funciones Que hay De time Para poder saber Qué tiempo Logran Con esa Función Escrita en assemble De esa forma De esa forma Lo podrían estimar Por ejemplo Por una función En C ¿Sí? O sea No hay que hacer Nada raro Lo único que hay que hacer Es un Branch Digamos Hasta que sea cero Y con cero Salgo Sí Nosotros nos pusimos Hacer un multiplicador O sea Para que El número Que nos Pasan Lo multiplicamos Por tanto Y de ahí Empezar a A decrementar Pero Eso para poder Seleccionar Los segundos Que quieren Que tengan retardo O De cuánto Sea el retardo No Para poder Incrementar El tiempo Porque Nosotros No sé Le pasamos Diez Sí Lo va a hacer En O sea Ni siquiera vamos a notar La diferencia No Le tenemos que pasar No sé Quinientos Mil Millones Más o menos Para Notar Un tiempo Así Bueno No Está bien Pero Eso también No depende De la Raspberry La velocidad Que tenga La RAM Que tenga También O sea Va a depender Mucho De lo que Tenga Encima Del Programo Corriendo Sobre la RAF Y la Velocidad Que tenga También Por eso Es medio Subjetivo Depende También Sí Claro Depende Del modelo Raspberry Sí Por eso No se está Pidiendo Que sea Un retardo De un tiempo Preciso Digamos De 10 milisegundos Ni nada Por el estilo Sino que Un retardo Que implique Que Para la prueba Que vamos A hacer Las líneas Que se impriman Tengan Un cierto Delay Un segundo A lo sumo No sé Pero bueno Todas estas Dueles Como este ejercicio Fue Fue Agregado Digamos Le voy a preguntar A los profes Que Que idea Tienen Con esto Pero yo Los años anteriores Que lo hicimos No se pedía Nada más Que un simple Una simple Función En Assembler Que genere Eso Un tipo De retardo Y nada más Que eso No les pido Que digan Que calculen El tiempo Por ejemplo Dependiendo De Del Número De instrucciones Que se ejecutan Y nada Por el estilo ¿Sí? ¿Profe? Sí Sobre el ejercicio 3 le quería Hacer una pregunta Sí El ejercicio 3 Quería saber ¿Cuál era la idea Sobre Cómo hacer La comparación Con respecto A la clave Que ya está Guardada Ahí Comparando Carácter Por carácter O ir cargando Todos los caracteres En un string Y comparar El string Con string Y no Vos tendrías Que cargar Todos los caracteres A un string ¿Sí? Y después Compararlo Porque vos Hasta que no terminés De cargar Toda la clave No la podés comparar ¿Sí? Hay una función Que te compara Ya Sí Comparás Carácter a carácter Y decir Bueno El primer carácter Ya es distinto Al primer carácter De la clave Y salís Del programa No das la opción De que se pueda corregir Y cerrar ¿Sí? ¿Eso de corregir Hay que tenerlo en cuenta? ¿Cómo? ¿Lo de corregir Hay que tenerlo en cuenta? O sea Si corregir Hay que corregir En serio ¿O no? Porque algo dijo La clase pasada Pero no me acuerdo Si había que hacerlo Sí Justamente Ustedes tienen que tener En cuenta Que si se borra Si se borra Estás tipiando La clave Y te equivocaste Borrás Bueno Ese carácter De borrado Lo tienen que procesar Ustedes ¿Y el asterisco ¿Cómo lo borramos? Y lo tienen que borrar El asterisco Y volver para atrás La línea Ah, bien, bien Para hacer eso En la terminal Yo lo que hice Fue imprimir El carácter 8 Es decir No el número 8 Sino en el ASCII Lo que representa El 08 Que te vuelve para atrás Después imprimís Un espacio Y volvés para atrás De nuevo Entonces se te borra El asterisco Esos tres caracteres Que serían 8, 32, 8 Los imprimís Y te sale Está bien Bueno, ahí tuvieron Una gran ayuda Porque justamente Lo que les decía yo Sí ¿No es que se podía usar Esa opción Que directamente Te deja Cuando vos apretás Enter Recién ahí Te toma toda la palabra Para no tener Estás procesando Carácter a carácter No Justamente eso Lo estábamos Anulando Al modo Al modo Canónico Que es Es el funcionamiento Normal Una vez que Ingresas toda la palabra Todo el comando Recién das Enter Y se procesa Bueno, nosotros Estamos anulando Ese modo Para poder procesar Cada uno de los caracteres Que ingresan Y Así poder imprimir Ese asterisco Con cada carácter Que uno tipea Si no No puedes imprimir El asterisco Entonces ustedes Van leyendo Cada carácter Que se está tipeando ¿Sí? Y ese carácter Van a tener que preguntar Si es un Si es un carácter Una letra Un dígito O si es Una tecla Un backspace Y ese backspace Lo van a tener que procesar De alguna forma Y borrar ese asterisco Y volver para atrás ¿Sí? Y lo mismo Para Si están cargando Todos esos caracteres En un string Bueno Ese carácter No había que implementar Ninguna parte En Assembler ¿No? Era solo en C Solo en C Sí Listo Era eso nomás Gracias Bueno Estaría Ya que hoy Les dejé Pasamos No les sumé Otro práctico Estaría bueno Que para la clase Que viene Estos ejercicios Están hechos O encarados Por lo menos ¿Sí? Así nos metemos De lleno Con lo que es La placa Como les dije No se preocupen Por tener la placa Quemada Ensoldada Todo eso Si lo pueden solucionar Con una protoboard Es válida ¿Sí? Igual Igual Si llegan A tener Problemas Para conseguir Los componentes O las cosas No importa Se escribirán Los códigos Y después Cuando esté En la placa Cuando esté La placa Se probará ¿Sí? Bueno Quería mostrarles Esto No sé Si les interesa Les muestro La simulación Del ejercicio 1 No del ejercicio 1 Sino del Del ejemplo Este Del ejemplo De suma La simulación Con el GDB Sí Profe Yo tuve problemas Con Es el que le mandé Un mensajito Sobre el GDB ¿Se acorda? No Me empezó No te tengo No sé Quién me está hablando Mauricio El Que le mandé Un mensaje Sí Sí Pero lo pudiste Hacer andar Sí 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 Pero No sé Por qué Me largaba Error Varias veces No sé Si es Problemita Con el GDB O Lo bajé Mal No sé Me largó Como varias veces Inclusive Para hacer Compilado Y demás Al último Me lo dejó Hacer Digamos Bien No digo Que hoy Pero Fue en otro Momento Pero me largó Bastante errores Digamos No sé Por qué Y por ahí Me lo hace No sé Si es que Tengo algo mal Bajado No sé Ya No Yo lo probé Cuando vos me dijiste Lo probé Y no Ningún problema No sé si copiaste De textual El ejemplo O si lo Tipeaste Vos A lo mejor Ahí No, no Lo copié Tal cual Lo copié Tal cual Y después Me cansé De hacer El intento Lo tuve que Tipear De nuevo Y bueno Como la quinta vez Más o menos Me salió bien Si no Me largaba De errores Como que no estaba Bien compilado No sé Un montón de errores Rarios Lo compilabas Y lo compilabas Con un Con Mayfall Con el May No, no Lo hacía línea a línea Y después Probé con el May Que hice un montón De cosas Para ver si podía Hacerlo bien Pero Me salía varias veces De errores Y yo lo trataba De leer y releer Para ver si no Era Que estaba Pifiándole yo O lo copié mal Y no No sé A mí A mí A mí El único Me sale Un error Por el tema De que Esta variable La declaración De la función Como global El GCC Cuando lo compilaste Te da un error Tendría que estar Declarado En vez De la De la etiqueta Suma Debería estar Declarada Como Una etiqueta Yo bajo Mi don bajo Start O sea Ese error Lo tira siempre Que se usa El GCC Para compilar Ah, bien Pero es un error Es una advertencia Es un worrying Pasa Después cuando lo quería Ejecutar No, directamente No me lo dejaba Decía error De lectura O si no Tiene un espacio De ocho tabulaciones De un espacio De ocho lugares Ese error Ese error Te lo dio Cuando lo usaste Con el make Sí Porque vos habrás hecho Vos habrás copiado Esto Así Y lo habrás copiado ¿No? Bueno En esa copiada Y pegada Te 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 pone espacios Que No sé En el make File Deberían ser Tab Y mientras que vos Cuando lo copias Y lo pegás Te lo copia Como espacios ¿Sí? Entonces es un error Que si vos lo tipeas Línea a línea Lo copiás No vas a tener Ese error Ah, bien Bien, bien Bueno, eso por ejemplo Era un error común Pero bueno Si quieren Lo podemos Debaguear Y sería lo único Que haríamos hoy ¿Sí? Así Porque no vimos Ningún ejemplo Que tenga Que sea El debuggeo De una función En C Y que llame Una función En la sembr ¿Lo vemos? Sí Yo cuando lo quise Hacer en la compu No me dejó Ejecutarlo Al punto Elf Pero en la Raspberry sí Me dejó ejecutar Directamente Como si fuera Un programa En C común En la compu Lo que tuve que hacer Es usar el GDB Claro Porque la compu No tienes Arquitectura Claro No lo podés ejecutar Yo como pensé Que estaba hecho Un C Pensé que A lo mejor Si me dejaba Pero no No, no No, porque está Aunque sea en C Está precompilado Con estas herramientas Que son Para Compiladas Para Arquitectura Entonces No se puede Ejecutar Pero si Por eso Usamos el debugger Para probarlo Entonces Yo tengo Ya lo tengo Con piclado Si El suma El Si quieren ver El makefine A ver si lo tengo Abierto Si Otra cosa Cuando Porque a mi me pasó Lo mismo Como que es el error Que tenés vos Me decía ese error De que Con el makefine A ver si me parece Justamente No No me aparece Acá Se ve que lo hice En otro lado Pero cuando yo lo copié Directamente De la wiki Y lo pegué En este archivo Y Estos archivos En vez de Ponerlos en rojo Me los dejó Todos en gris Y ahí me di cuenta Que estaba Había algún error En la copia Entonces cuando yo Los tipeé Me aparecieron Estas líneas Estos Digamos Estos programitas Bien Esta variable Claro Porque cuando Cuando corremos Corre el clean El clear Es clean Parece no clear ¿Por qué no me lo tomo? Me parece que es clean Ah, clean Cuando corremos Cuando corremos El clean Hacemos make Clean Y cuando corremos La generación De los archivos No hay que indicarle Nada más que clean Más que make Eso es propio No sé Es del Make Digo Del programa make Que el clean Tenés que especificarle Que querés Generar esta acción Fíjate que cuando vos Compilás No No te lo Ejecuta el clean Claro Por eso El clean No me lo ejecuta No sé Que yo lo especifique Puedo poner Otras instrucciones Además de De la generación De los archivos Que sea opcional O sea Que yo Yo lo ejecute Únicamente Con la palabra clave Por ejemplo No sé Make Lo que fuera Pepito Y que Pepito Sea una acción Que yo especifico No Yo Tendría que Buscar un poco Pero no No debería usarse Para eso El make Son palabras Reservadas únicamente Como clean Por ejemplo Claro Sí, sí, sí Sí, sí Por eso El clean Es propio Para poder Justamente Borrar todos los archivos Que no son necesarios Pero no No se debería usar Para otras Para combinar Bueno Bueno Fíjense Acá Cuando lo compilo Justamente Me está dando Este error Este warning Sí Que dice Que no puede encontrar El símbolo Start Porque no está definido La función Suma Definimos una etiqueta Que se llama Suma Si ustedes Cambiamos Si cambiamos Esa suma Por la etiqueta Guión bajo Start Este error No lo tira más Pero si en vez De usar el GCC Para compilar Hubiésemos usado Bueno En este caso Sí o sí Lo tenemos que usar El GCC No Si hubiésemos usado Linker Porque acá Lo que estamos Haciendo Es linkeando Si Si hubiésemos Usado linker Bueno Este error No hubiese salido Este error Es propio Del GCC Porque espera Digamos Los archivos Son del tipo De C Y tienen como Una etiqueta De inicio Que es el Start ¿A dónde A dónde A dónde Va esa etiqueta Profe La de Start En lugar De la etiqueta De suma La etiqueta Suma Aquí En el Assembler Si hubiésemos Puesto Guión bajo Start En vez de Suma Entonces Ese error No saldría ¿Sí? Pero sin embargo El archivo Se tiene que llamar Se debería llamar Suma Punto S ¿Sí? Para compilarlo Y el C Debería llamar Un Suma A un Start Perdón Porque la Variable Global Debería ser Start Ah y ahí Se me Se me Complicó Bueno Probemos Y vamos ¿Qué sale? Tendría que ver Sí Pero La global Es la etiqueta Profe Con la que llama La función Por lo menos Así está En todos Los programas Claro Tiene que hacer Referencia A lo que Ya tenemos Guardado No sé si La referencia Lo hace con El nombre Del archivo O con Lo que está Adentro Claro Claro Miren Acá me dice Que la referencia A Suma No está Cuando le cambié El nombre A Start Me tiró Un error De que no Encuentra La 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 referencia Esa Sí Si No Porque Directamente Directamente Dime poner Arriba De Suma Dos puntos El guión Bajo Start Dos puntos Ya está Declarado Debería ser De alguna Forma Tener La Declarada La variable Start Y luego Lo que es La Suma La función Suma Yo lo que hice Es ponerla Ahí arriba Entre Global Suma Y Suma Ah Declaraste Otra variable Que sea Punta Global Directamente Entre Global Suma Y Suma Puse El guión Bajo Suma Start Ah Porque Creo que Ya está Declarada Start Es como Solamente Indicada En donde Inicia El código Así ¿Lo hiciste Vos? Sí Y dos Puntos Ah No, bueno Pero lo que Estás Haciendo Entonces Eso Estás Eso Hiciste Sí Es como Que declaraste La variable Start La igualaste A la A la Etiqueta Suma Porque las Dos están Apuntando A la Misma Dirección De Memoria Sí La misma Etiqueta Capaz Que solamente El GCC Está esperando El guión Bajo Start Entonces Al ponerlo Como una Etiqueta Te lo Toma Directamente En el Assemble Y ya Te deja Operar Tranquilamente Sí Debería Ser así Justamente El GCC Espera El guión Bajo Start Es como Decís Vos No Pero ahí Me lo Terminó Me lo Tira Ah No Pero No Dice No puedo Encontrar El símbolo Esto lo Leí de un libro Y había visto Que tenía Ese error Pero no lo probé Cómo solucionarlo Y si no Declarando El punto Global Start También Agregándoselo Antes Ah Sí También Podría Antes Global Suma Por eso Justamente Yo pensé Que habías Hecho Eso Sí Eso lo hice En la compu Yo pensé Que estabas Haciendo La Raps La Raps Verde No No Declarás Una variable Start Y después La variable Suma Claro A ver Si así Debería Pero igual Siendo un warning Solamente No habría problema No sé Si me lo está Tomando Al cambio Que le estoy Haciendo Claro Pero le Sigue faltando El guión bajo Start Después de eso Porque está Declarado Pero Debajo Del global De global Guión bajo Start Tendría que ir El guión bajo Start Dos puntos Creo que es eso Ahí me pido Pero ¿Para qué Le quieren poner El aster? Es para quitar Ese warning Nomás Para que quede Bonito Digamos Yo se lo había Ejecutado La otra vez Declaraba Uno que es el Mine Porque si te pide Que una función Se llame Mine Y el otro Le llamaba Como aster Le pone el nombre De sumo A ver Déjame Un cachito A ver Se me da más Desperate Con los monitores A ver Ustedes están Viendo ahí No, no puedo Bueno, no importa En fin Ya voy a ver Cómo Cómo fue que Ahí están viendo La pantalla Sí, lo terminé Y ahora la pantalla Se me movió Todo para Déjenme Que me acomode El escritorio No Se me rompió ¿Dónde está La terminal? A ver Déjenme un segundo Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy De nuevo Eso es Que quería Buscar Justamente Déjenme un segundito Que yo Ese error Lo había visto En un libro No 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 O sea, yo cuando la probé, probé esto, claro, no lo usé con el GCC. Dice, cambiando el nombre de la función main a start, no produce el warning. Es la función main la que deberíamos cambiar. ¿Se dan cuenta? Si cambiáramos la función, el nombre de la función. A ver si es así. En vez de cambiar aquí en el Assembler. Gracias GCC, main.c. En el main.c, si cambiáramos a start, así dice. Y pero después tengo que compilar, a ver. Ahí lo compiló, ¿ven? Y no tiró el error. Bueno, sé que el problema era con el main, con el Arjunce, y no con el Assembler. Yo lo había visto por otro lado esto. Bueno, en fin. Voy a ver bien por qué se produce ese error, y para la clase que viene les cuento. Entonces, para evitar ese warning, cambiando el nombre de la función main a start, y compilando de esa forma, no produce el error. Bueno, entonces quería mostrarles eso, cómo usar el GDB. Desde la PC acá. Bueno, la forma de hacerlo, de ejecutar el GDB, es con... Bueno, el GDB que estoy usando es el que está en la wiki, porque el otro, el GDB que viene con las herramientas precompleadas, no funciona. Así que uso esta versión. Uno de los chicos me había pedido saber si conseguíamos un GDB de 32 bits. Yo le conté al profesor, y me dijo que iba a buscar a ver si conseguía. Por eso todavía no le respondí al chico, si está conectado. Fue por eso. Estoy esperando a ver si el profe me contesta, y si encuentra algún GDB más viejito. Bueno, entonces para ingresar al GDB, es de esta forma. El tuit es para que abra la interfaz del usuario. Y los pasos para comenzar, es conectarlo al simulador. Decirle qué archivo vamos a ejecutar. El suma.lf. Lo cargamos, load, y con list lo muestra. Fíjense que cuando lo listan le aparece lo que es el programita en C. Vamos a ponerle un breakpoint al inicio, en la línea 5. Y esto se usa de la misma forma que cuando lo usábamos con los programitas en Assembler. Es lo mismo, se usa de la misma forma. Lo ejecutamos hasta esa línea. Vamos a mostrar con layout y los registros. Nos muestra los registros. Fíjense, en el simulador tenemos todos los registros que están en cero. Y cuando ejecutamos una línea, fíjense ahí. Ejecutó la primera línea. Y cargó en R3 el valor 71. O sea, la variable A, que está declarada en el programita en C. Se la asignó al registro R3. Si quieren ver el Assembler del mail. Ustedes pueden usar el comando Disassemble. Y ahora debería ser con Start. Y fíjense, ahí les muestra todo lo que vendría a ser el código de Assembler equivalente a este C. O sea, por debajo. Yendo más abajo en el código, digamos. El equivalente de este C es el Assembler. Como está programado. Y fíjense que la función Start. Ahí yo me llamo la atención un poco porque. Puyea el registro R11 y el registro y el link register. ¿Sí? El R11 lo usa... Como una función. Que se llama otra función. Claro, justamente el main es una función. ¿Sí? El Start. Es una función que va a llamar a la función suma. ¿Sí? Entonces tiene que guardar el link register. ¿Sí? Y guarda además el registro R11. Usa el registro... Si ustedes ven un poco el código. Usa el registro R11. Como una variable... Como un registro temporal para... Hacer todo lo que es la asignación de datos. ¿Sí? Para mover datos de un registro a otro. Bueno, usa como una variable temporal el registro R11. La primera instrucción... Suma... Bueno, le suma al Stack Pointer 4 y se lo guarda en el registro R11. Y decrementa el Stack Pointer luego en 16. ¿Por qué? Porque va... Acá lo que estaría haciendo es... Por lo que interpreté en el código... Lo que hace es... Cuando... Fíjense... Acá en el move a R3 el valor de 71 fue la primera instrucción. ¿Sí? Entonces... Con la primera declaración de la variable int a... Se cargó en el 71S en el registro R3. Y lo siguiente que hace el programa... Es guardar esa variable... En el Stack. En el Stack. ¿Sí? Hace un str... En la dirección que está en el registro R11. ¿Sí? Y lo decrementa en 8. ¿Sí? Y bueno, la dirección que está en el registro R11 es la del Stack Pointer. Bueno, es medio enredado esto, pero básicamente lo que está haciendo es eso. Toma la... Inicializa las... Cuando se inicializan las variables en C, bueno, se cargan en registros. Y apenas se cargan los registros, lo siguiente que se hace es guardar esas variables, esos datos, en el Stack. ¿Sí? Si se fijan... Con el dato, el siguiente dato, el 29, también lo carga en el registro R3, y después lo guarda nuevamente en el Stack. Al dato este, el 29. Pero después, siguiendo con el código, digamos, lo siguiente que tenemos es el llamado a esta función, ¿no es cierto? La función suma. Para pasar los parámetros a la función suma, esos datos tienen que estar en los registros R1 y R0. Bueno, entonces lo que hace es leer del Stack estos datos que acaba de guardar, y los pone en los registros R1 y R0. Y recién ahí, llama a la función suma. ¿Sí? Esto es todo el main. Bueno, el assembler de ese main. ¿Después qué hace? Bueno, la función suma, como saben, va a retornar su dato en el registro R0. Bueno, cuando retorna ese dato al registro R0, lo primero que se hace es guardar ese dato, lo guarda nuevamente en el Stack. ¿Sí? Y lo siguiente que hace es recuperarlo desde el Stack, porque lo necesita, para retornarlo de la función de este main. ¿Sí? Tiene un return C, entonces ese dato lo tiene que retornar, lo lee del Stack, y lo mueve al registro R0, que es el registro que se usa para retornar el dato de las funciones. ¿Sí? Y después actualiza el Stack al valor que tenía originalmente. ¿Sí? Recupera los registros R11 y el inRegister, y retorna a la función, al llamado del main, digamos. ¿Es como que guarda todas las variables de C en memoria para no usar registros al vicio, digamos? Claro, algo así está haciendo, sí, porque apenas las declara, las guarda en memoria. Y si las tiene que usar, bueno, las busca en memoria. Disculpe, se me cortó por un segundo, ¿qué fue lo que dijo hace un segundo? ¿Qué hace qué? Ahí en la línea. ¿En dónde? ¿Aquí? No, 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 lo que dijo el compañero recién hace poco, eso fue lo que me perdí. Eso. No, lo que dice es que justamente la variable que está utilizando, en vez de dejarlas en los registros, las libera a esos registros guardando los datos en memoria. Eso es lo que va haciendo. Ah, listo. ¿Sí? Nosotros lo que habíamos visto es que esto era poco eficiente, justamente porque el hecho de ir a leer y escribir constantemente en memoria demanda mucho tiempo. Es mejor tener los datos ahí, sobre los registros, y trabajar sobre los registros, y después si se quiere guardar los datos en memoria, se los guarda. Pero bueno, esto vendría a ser lo que está codificado de este código. O sea, el compilador lo que hace es, al compilar justamente, pasa a este código C, se lo pasa a Assembler, y luego se lo pasa a código C en este código de Assembler. Que, desde mi punto de vista, todos estos llamados a escritura y lectura en memoria, no serían necesarios. Debe haber algún motivo por el que lo hacen, pero justamente esto es lo que preguntaban el otro día, por qué se usa la Assembler. Y bueno, para evitar justamente estas cosas, para tener mayor control de tus datos. Ese tipo de Transformer de C Assembler es propio del compilador, ¿verdad? O sea, cada compilador tiene su forma. Claro, cuando compilamos se hace eso. Pero digamos, cada compilador tiene su forma. Claro, sí. Sí, básicamente, cada compilador debería tener, se compila según cómo esté programado el compilador. Y este compilador siempre usaría igual, cada vez que nosotros declaremos una variable en C, lo guardaría en memoria, en Assembler. Sí, tal cual, debería ser así. Y como yo les conté antes, cuando uno compila, también le puede decir al compilador si se hace algún tipo de optimización durante la compilación. Bueno, quizás cuando se le asigna un tipo de compilación, estas cosas ya no las haga el compilador, el tema de escritura y lectura en memoria. Porque esto le demanda mucho tiempo. Entonces, tendríamos que probar, compilar con algún tipo de optimización a ver si, obviamente, el código resultante del Assembler va a ser distinto. Pero bueno, hay que ver justamente qué es lo que se cambia. Sí, les interesa, pero no es algo que nos metamos nosotros en ese tema. ¿Sí? Pero justamente eso. Por debajo de ese programa en C, cuando ustedes lo compilan, pasa esto. Se convierte en código en Assembler. ¿Y cómo se programa eso? Bueno, el compilador decide cómo programarlo. Entonces, bueno, ya estamos en la línea de declarar la variable... Declaramos la variable A. Seguimos con el siguiente paso. Y la variable B. Y usó el mismo registro para cargar los datos de las variables. ¿Sí? El registro R3. Y los guardones en el stack, como vimos antes. Pero ahora llamamos a la función suma, entonces tiene que usar los registros R0 y R1. Entonces pone los datos en R0 y en R1. Y guarda, y se cambia lo que es la dirección de retorno de la función suma. El link register queda apuntando a la dirección de retorno de la función suma. Ah, fíjense. Aquí apareció justamente la función suma. Ya estamos dentro de suma. Lo siguiente que se ejecuta en R2 se debería cargar la suma de esos dos registros. De R0 y R1. Movemos a R0 el resultado de esa suma. Y retornamos a la función al main. ¿Sí? Y ahí quedaría. Entonces, en R3. Bueno, justamente nuevamente en R3 lo usa para guardar el valor de esa variable C. Como vimos antes. Bueno, ¿quedó claro? ¿Se entendió? ¿Alguna duda sobre la forma en que se devaguea? ¿Algo que no les haya quedado claro? Sí. Lo hacemos desde la Raspberry. ¿Y esto quedó claro? Acá debería estar. Yo acá estoy conectada a la Raspberry. Creo. Sí, no estoy. Estoy con el mismo programita. Ahora tenemos el start. El main. Y... Para compilarlo usamos el... No, no es el mismo main file. Sino que... Si queremos ver el main file. Así rápido. Main file. Se me hizo retarde. Pero fíjense. Las herramientas que usamos ya no son las herramientas precompiladas para ARM. Sino simplemente el GCC, el compilador. El... 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 El ensamblador. El linker. Es todo lo mismo. Solo cambian las herramientas. Y las variables que usa cada una de esas herramientas. ¿Sí? Pero lo que son los... Los archivos son los mismos. ¿Sí? Estoy en la Raspberry. Acuérdense. Entonces. Veamos. Creo que ahí no me quedó ninguno abierto. No. Ya lo habíamos compilado. Sí. Ya está actualizado. Entonces ahora para... Para devaguearlo. Con GDB. Ahora no usamos más. El GDB ya está instalado en su Raspberry. O de GDB menos menos. ¿Sí? Acá no tenemos que decirle el target del simulador. Porque no tenemos que simular el núcleo de ARM. Porque ya estamos sobre una arquitectura A. ¿Sí? Entonces. Esa línea no se corre. Directamente le tenemos que cargar el archivo. En suma.nf. ¿Sí? Y ahí lo cargaría. Pero fue una pregunta. Eso con el Raspbian ya viene de... ¿De FOL? ¿No es cierto? Sí. Sí. Son herramientas de GNU que están... Se instalan junto con el Raspbian. Bien. Gracias. El Breakpoint. Al inicio. Lo corremos. Ahí lo comienza. Y lo mismo que antes. Si queremos... Si queremos ver los registros. Si me estoy quedando sin tiempo. Por eso me apuré un poquito. Pero fíjense. Acá no estamos en un simulador. Sino que estamos sobre... Estamos devagueando sobre la arquitectura ARM. Entonces los registros que estamos usando. Tienen datos. O sea. Ya tenían algún dato cargado. Entonces por eso cuando levanta. El simulador. El devaguer. Y los registros tienen algún... Algún dato previo almacenado. ¿Sí? Bueno. Entonces lo podemos correr. Lo mismo que antes. Fíjense. Usa el registro R3 para guardarla. Vamos a hacer el disassembler de la función. No quiero que se me termine el tiempo. De la función main. Ahora. Porque le cambiamos el nombre. No es más start. Y es igualita a la que estuvimos viendo antes. Bueno. Hice una comparativa línea a línea. Pero a simple vista parecería que es lo mismo. Lo mismo. Usa el registro R11 como una variable temporal. Guarda los datos en el stack. Cuando los necesita. Los busca del stack. Fíjense. Acá cuando va a llamar a la función suma. Primero guarda los datos en los registros R0 y R1. Y después hace el salto a la... A la función suma. Recupera el... El dato que retorna de la función suma. Lo guarda nuevamente en el stack. Cuando lo necesita. Lo lee otra vez el stack. Y... En fin. Es la misma línea. Lo mismo. Lo mismo que... Que acabamos de ver en el... En la PC. Entonces si lo corremos línea a línea. El registro R3. Lo cargamos con la segunda variable. 29. La variable B. Y llamamos a la función suma. Llamamos a la función suma. Entonces los datos se cargan en los registros R0 y R1. Hacemos la suma. El registro R2 se actualiza. Lo copiamos al registro R0. El resultado. Y retornamos. ¿Sí? Exactamente igual a lo que acabamos de hacer. Solo que ahora está corriendo sobre la Raspberry. Combinado con las herramientas sobre la Raspberry. ¿Alguna duda sobre esto? Y si quisiéramos pasar más de tres parámetros. No habría problema porque quedan... No se han dado el memoria, ¿verdad? En el Xbox, pasar más de cuatro parámetros. Más de cuatro parámetros tenés que usar el stack. Para pasar los datos a la función. O sea, se guardan previamente en el stack. Y dentro de la función se leen desde el stack. Gracias. ¿Sí? Tengo una pregunta antes. Cuando llamo a Make para el GDB. Sí. No me acuerdo cómo era la instancia. Usted ponió Make y el nombre del archivo, ¿verdad? Del Assembler. No del... No, acá simplemente con Make... No, no, no. No sobre la RAF. Sino sobre el GDB de la PC, digamos. Es lo mismo. Ah, bien. El Make se usa de las dos formas. Lo único que cambia es el Makefine. ¿Sí? Claro, o sea, las introducciones internas. Sí. Pero... Ahí borré todo lo que es ejecutable. Porque si detecta que... Si detecta que no cambió nada, no hubo cambios en los archivos. Entonces no compila nada. Porque no hay ningún tipo de cambio. Por eso cuando uno borra todo, bueno. Entonces compila, corre cada una de las líneas del Makefine. Perfecto. Gracias. Acá estoy en la PC. Gracias, profe. ¿Está? Buenísimo. ¿Quedó claro esto entonces? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se vaguea? Tanto en la PC como en la Raspberry. Profe, se corta. ¿Volvemos? No, ya estaría porque ya empieza la clase de teórico del otro profe. Sí, pero se entendió. Listo. Entonces, la clase que viene arrancamos con el GPIO. ¿Está? No tengo una duda del GPIO. Si puede ser rápida. Sí, sí, decime. No tengo una duda del GPIO. 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 Gracias.